Hola mis queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Cómo andan? ¿Prepararon el arbolito para este 24? ¿Se portaron bien? ¿Así tienen regalitos? Bueno, espero que sí. Y que pasen todo bien en familia. Bueno, tenemos noticias de nuestras series y películas favoritas. Parece que Netflix para enero repunta con todo. Con series de zombies y muchas series y películas para estrenar. Tenemos póster de la película de Oxilla. Ahora, Netflix parece que confirma algunas cosas para la nueva serie de Sabrina. Así que eso y muchas noticias más. Bueno, antes que arrancara todo, acuérdense. Pulgar para arriba si te gustó el video, suscríbete. Activás la campanita de dichosa para que te llegue las notificaciones de los videos que voy subiendo. Vamos con la intro y entra el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, la primera noticia que tenemos, bueno, la tenemos al querido James Wan, que parece que confirma la trama de Expedientes Warren. Nuestra película, El Conjuro, nuestra parte 3. Bueno, el director asegura que los rumores son ciertos. La siguiente historia de Ed y Lorraine Warren irá sobre la saga de Expedientes Warren, que es una de las más lucratrías del séptimo arte. Con dos películas de la narración original y varios spin-offs bien terroríficos. Sobre personajes como Annabelle, llega ahora una tercera aventura que todos los fans esperan con ansia. Bueno, James Wan parece que se baja, no, parece no. Se baja de la dirección manteniéndose como productor y creador de esta franquicia. Bueno, el director de Aquaman, James Wan, le pasa la silla a Michael Chávez, el director de la película La Llorona, quien se encargará de una historia más centrada en la familia Warren que en las anteriores. Bueno, los primeros rumores ya apuntan hace semanas cuál podría ser la trama central. Bueno, parece que ya está, señores. Bueno, la trama es de un hombre que se enfrenta a un juicio por asesinato. Creo que es la primera vez en la historia de América en la que el defendido use las posiciones demoníacas como excusa. Bueno, vamos a ver cómo saldrá esto. Bueno, en un encuentro con Bloody Discuting, Wan confirma que los Warren deben investigar si las explicaciones o excusas que está dando el acusado son verdad o no. Si realmente cometió el asesinato bajo posición demoníaca o no. Bueno, antes de que volvamos a ver a Patrick Wilson y a ver a Farmiga como es Lorraine en esta aventura, aparecerán juntos en Annabelle 3. Acuérdense que tenemos primero esa película, donde deberán hacer frente a una habitación llena de artefactos demoníacos que han sido afectados con la malvada muñeca. Así que vamos a ver cómo viene el universo Warren. Bueno, continuando con nuestras noticias, Crepúsculo. La elegida como la peor peligra de historia por los usuarios de Rankin. Bueno, más de 10.000 votos reconocen a la cinta de Kristen Stewart y Robert Pattinson como el peor largometraje del cine. A modo de decir las cosas, a mí mucho no me simpatiza, pero debo admitir que fue muy vista y la verdad que no sé si es para tanto. Crepúsculo parece que es una de las películas y de las sagas más famosas por una generación de espectadores, que vio casi en directo como las novelas de Stephanie Meyer, si no me equivoco, cobraban vida, disculpen, en pantalla grande gracias a Kristen Stewart y Robert Pattinson. Bueno, ahora, 10 años después del estreno de la primera entrega de la franquicia. ¿Falla? ¿Pasó tanto? Ay, qué loco. Bueno, muchos son los que se atreven a votarla como la peor cinta de la historia. Vamos a ver cómo son las cosas, pero bueno, no creo que salgan. Tal así, tal así. Bueno, los usuarios de Rankin han elegido a las peores películas del cine, con más de 10.000 votos, que de Púsculo se corona como la primera en el podio. La completan una relación peligrosa de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Dios mío. Batman Robin con Arnold Schwarzenegger. Esa me gustó a mí, pero bueno. Y el caballero oscuro ahí con Chris Donnell como su inseparable compañero Robin. Bueno, qué se le va a hacer. Y siguiendo a paso firme por estas noticias semanales, bueno, Kingdom. Kingdom, Kingdom, señores, el nuevo y terrorífico trailer en español de la esperada serie de zombies de Netflix ha sido publicado en las redes sociales. Bueno, la ficción que cuenta con Don Abai de Sense8, no sé si se acuerdan. Ah, me gustó Sense8. Bueno, como protagonista se centrará, se estrenará, disculpen, el 25 de enero, ahora en 2019. Un poquito más de un mes. Bueno, Netflix ya había estrenado una serie original de zombies. Mejor no hablar de ciertas cosas, como dice Luca Prodan. Pero bueno, pero no lo habían hecho con un tono mucho más serio, bueno, y terrorífico hasta ahora. Yo vi el trailer de Kingdom y se ve prometedora. Bueno, la segunda ficción original coreana de la famosa plataforma de streaming. Y gracias a Netflix ya tenemos un nuevo trailer donde podemos ver que la dinastía Showsen, en plena época medieval, se tendrá que enfrentar a una misteriosa epidemia en la que los enfermos se convierten en infectados. Bueno, la primera temporada de Kingdom, que consta de 8 episodios, que se traerán el 25 de enero, acuérdense, de 2019. Y con Don Abai de Sense8, acuérdense, como principal protagonista. Así que, vamos a ver, ya tendremos novedades de la serie. Bueno, cruzándonos de vereda, vamos para el lado de Marvel, para el lado de las películas del UCM. Ah, bueno, aunque ese debut individual no tuvo el impacto esperado de Doctor Strange, se mantiene ahí entre los celos más relevantes, como quien diría la cosa. Bueno, por mucho tiempo se ha dicho que Doctor Strange será la nueva piedra angular del universo de Marvel. Bueno, tras la partida de casi todo el elenco original, si a esto sumamos del buen trabajo de Benedict Cumberbatch. Impresionante, pero fue hecho para ese papel. Bueno, tanto su filme individual como la Avengers Infinity War parecía solo cuestión de tiempo para que la casa de las ideas confirmara una secuela del hechicero supremo. Bueno, ha llegado, señores. La información de Hollywood Reporter, la suya que Marvel Studios finalmente empezó a trabajar en la nueva aventura en solitario de Doctor Strange. La película contará con los regresos de Benedict Cumberbatch como el héroe titular, como el hechicero supremo, así como Benedict Wong en el papel de Wong. También se espera el retorno de Richard McCabe. Dios mío, qué hermosa. Disculpe, disculpe. En el papel de Christine Palmer, el interés amoroso, importante aliada del personaje. Bueno, el sitio también ha confirmado el retorno de Scott Derrickson a la dirección. Bueno, el filme original y responsable de los títulos como el extorcismo de Emily Rose y Sinister. Pero bueno, sin embargo, el estudio ha iniciado la búsqueda de nuevos guionistas tras prescindir de los servicios de John Speck y Robert Cargill. El cambio se veía venir, muchachos. Luego de que su guión fuera criticado por su simpleza y por convertir al genial gran Caecilius de Mal Níckelsen en el uno de los villanos más intranscedentes de toda la franquicia. La verdad que fue bastante flojo el guión, pero bueno, vamos a ver qué viene ahora. Bueno, aunque no haya nada confirmado en la escena post-credito, Thor Strange sugiere que la secuela mostrará al hechicero supremo enfrentándose a Mordo, quien fuera interpretado por... Nunca me sale el nombre de este muchacho. El Chitl Earthflor. Pero bueno, antes de que es esto... Ahí tiene la fotito. Ahí tiene la fotito. Es actor, es actor. Sí, sí, es. Bueno, el héroe deberá ser rescatado por los Vengadores tras figurar entre los incontables víctimas del chasquido de Thanos. Bueno, finalmente se espera que el guión de esta secuela sea escrito en 2019 y que el rodaje arranque en la primavera del 2020. Lo que significa que el proyecto se tendría en algún punto del 2021. Así que a tener paciencia, los fanáticos de Marvel. Y volviendo para Netflix, Salen ha hecho un anuncio muy importante esta mañana. El nombre de Betiser lanzado por Netflix. Bueno, habrá tercera y cuarta temporada en el mundo oculto de Sabrina, a pesar de que las críticas se dividieron entre los que la amaron, adaptación oscura de Sabrina, la bruja adolescente, y aquellos que añoraron a la cómica bruja y su cínico gato. Salen, me quitito. Bueno, parece que se confirmó, parece que no, se ha confirmado una tercera temporada que además del reciente estreno del capítulo especial de Navidad, Un Cuento Invernal. Bueno, la temporada 2 se estrenará el 5 de abril de 2019, mientras que las temporadas anunciadas el día de hoy comenzarán su producción a lo largo del próximo año. Así que, alabado sea, Satan, a todo eso loco que... Pero bueno, ustedes ya saben. Así que tenemos Sabrina para rato. Bueno, y pasando al MonsterVer, con el amigo Godzilla. Bueno, el director de la película, Mike Tugarty, revela póster con los tres Kaiju. O Titanes, como también se le dice, que veremos en Godzilla 2, el rey de los monstruos. Bueno, además del trailer que se reveló, porque salió un trailer, salió un trailer que está... ¡Oh, Dios mío! Bueno, el director Mike Tugarty mostró en Twitter tres pósteres, señores, señores. Correspondiente a los tres Titanes protagonistas. O, como me gustaría decirle a alguno, los Kaiju. Bueno, que veremos enfrentar a Godzilla, parece, en la secuela de Kinos de Monster. Bueno, en el primer postre lo tenemos a Mothra, impresionante ahí, con sus alas y acompañado de los helicópteros. En el segundo lo tenemos a nuestro querido Rodan, que es ese monstruo de fuego al lado volcánico. Luego tenemos al imponente King Ghidorah, que está en búsqueda de esas naves. Y por último lo tenemos al imponente Godzilla. Así que, bueno, señoras, acuérdense. Mayo de 2019 lo tendremos en los cines. Bueno, y para finalizar estas noticias de la semana, tenemos el primer vistazo, diríamos, no oficial de Mujercitas. Muestra a la directora Greta Gerwin, acompañada por buena parte de su talentoso Yelenco. Bueno, Mujercitas, o como también lo conocen los chetos, Little Woman. Obra maestra de Lois Mike Alcott. Y ubicada entre los grandes clásicos de la triliatura universal. Bueno, ha tenido toda clase de adaptaciones, cinematográficas, dibujitos a lo largo de la historia. Bueno, esto no desmerece nada a la nueva versión de Greta Gerwin. Que luego el talento exhibido en su ópera prima, Lady Bird, ha reunido un reparto de ensueño para la que aspira a convertirse en una de las mejores interpretaciones de la novela. Bueno, la tenemos, bueno, Emma Watson, quien interpretará a Mesh March, ha compartido una primera imagen desde el set, que muestra de izquierda a derecha, acompañada de la directora Greta Gerwin, Sam Royce Ronan como John Mark, Florence Pugh como Hermie March, Elisa Scanlon, Beth Mark y Timothy Chalamand como Theodore Lawrence. Bueno, la fotografía se engalana por la cita, nunca podrá amar a nadie como amo a mis hermanas, de la propia autora. Bueno, además de los actores que aparecerán en la imagen del elenco, es completado por Laura Deer, por Other Kid y Chris Cooper y Miley Strip, entre otros. Bueno, con todo este talento reunido, no sorprende que la nueva adaptación de Mujercitas sea una de las películas más esperadas del 2019, o que algunos piensen que se superará lo hecho por la versión de 1994, que fuera protagonizada por Juliana Ryder, Tine Alvarado, Kister Don, una muy joven Cristian Dorn, Clary Danes y Christian Bale y Susan Sarandon. Así que vamos a ver cómo librar a este reboot, a esta versión nueva de Mujercitas, que se traerá en el 2019. Bueno, hemos llegado al final del video, mis queridos amigos, gracias por acompañarme hasta este último momento. Bueno, acuérdate, si te gustó, pulga para arriba, suscríbete al canal para que estés al tanto de todas estas noticias, y tengo muchas más noticias, y estoy preparando un video con las series que se vienen a Netflix para enero, que se vienen con todas, señores y señores. Y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de esos videos, así te llegan, así estás al tanto. Y comentame en la caja y todo lo que vos quieras, si me odias, me querés, suscríbete, compartilo, febúkealo, tuitealo, intracampañalo, acepta lo que tengas que hacer. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!